Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes debía haber muerto que haberte ofendido. Yo propongo no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Abre, Señor, mis labios. Para alabar tu nombre y el exceso de tu Padre, María de Guadalupe. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. Abre, Señor, mis labios. Primer misterio. La Virgen María se aparece a Juan Diego. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nada soy nuestro pan de cada día. Nada de nuestras ofensas, como también nosotros perdonarnos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la situación sin la naturaleza. No nos dejes caer en la tierra como en el cielo. Juan Diego, hijito mío, a quien amo como a tiernecito y delicado, soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios. Dile al Señor Obispo, que es mi deseo, que en este lugar se me edifique un templo. En él, les mostraré todo mi amor. Juan Diego, quiero que me invoquen y en mí confíen. Juan Diego, obedece y va con el Señor Obispo. Después de muchos trabajos, lo conducen con él y ya en su presencia, le da el mensaje de la Santísima Vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. No. 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 Smoke al Padre, la beso y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Santamaría de Guadalupe, salud de los enfermos, rogad por nosotros. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo